...y dará la vuelta al mundo en un crucero de la Royal Navy. En el mes de julio de 1933 fue designado príncipe de Asturias por renuncia de sus hermanos. Al aplicar su padre, el 5 de febrero de 1941 pasaron a él los derechos hereditarios de la corona de España. El 12 de octubre de 1935, don Juan contrae matrimonio en Roma en la iglesia de Santa María de Los Ángeles... ...con su prima, doña María de las Mercedes, de Borbón. De viaje de novios se van a dar la vuelta al mundo. Del matrimonio nacerían la infanta doña Pilar, actual duquesa de Badajoz... ...el hoy rey, don Juan Carlos, la infanta doña Margarita, actual duquesa de Soria... ...y el infante don Alfonso, fallecido por accidente, a los 14 años de edad. El 15 de enero, don Alfonso XIII redactó su abdicación y al fallecer un mes más tarde... ...don Juan pasó a ser jefe de la Casa Real Española, adoptando el título de Conde de Barcelona. En el 46, la familia real se establece en Estoril, en Portugal, a fin de encontrarse más cerca de España. Se crea entonces el Consejo Privado de Don Juan, organismo consultivo... ...cuyos miembros eran destacados profesionales de la vida pública española. El 25 de agosto de 1948, don Juan se entrevista con Franco en Aguas de San Sebastián... ...a bordo del yate Azor, para acordar los estudios de su hijo, don Juan Carlos. En el 63, regresa después de 32 años por primera vez a España... ...para asistir al bautizo de la infanta Helena, primogénita de don Juan Carlos y de doña Sofía. Cinco años más tarde, los condes de Barcelona serán los padrinos del infante don Felipe. En julio de 1969, al proponer el general Franco como sucesor al título de rey al príncipe don Juan Carlos... ...el Conde de Barcelona disuelve su Consejo Privado. En la fecha histórica del 14 de mayo de 1977, el Conde de Barcelona cede sus derechos dinásticos... ...en favor de su hijo, don Juan Carlos. Un año después, su propio hijo le inviste como almirante honorario de la Armada Española. Hace ya seis años que don Juan y su esposa se han establecido definitivamente en España... ...pero sin abandonar Villa Giralda. Su pasión por el mar le llevó a recorrer en 100 días las 3.200 millas del viaje que hiciese Cristóbal Colón. Al Conde de Barcelona le gusta leer varios libros al mismo tiempo. Antes jugaba al tenis, luego se pasó al golf y ahora generalmente pasea y echa partidas de mus. Para conocer un poco mejor la figura de don Juan de Borbón, hemos invitado a nuestra terraza de verano a un hombre que es historiador... ...y que además es miembro de la Real Academia de la Historia y que en muchas ocasiones ha estudiado la figura de don Juan de Borbón. Es don Carlos Coserrano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está don Juan de Borbón en estos momentos? Bueno, él tiene una capacidad de resistencia extraordinaria porque la verdad es que ha atravesado crisis muy graves últimamente. Es reciente la última operación a la faringe, realmente es un golpe muy duro. Pero en fin, aguanta bien, es un hombre de mar y hoy mismo está siendo objeto de un homenaje en la granja que tiene que ser también una paliza. ¿Hoy mismo? ¿Esta tarde? Sí, creo que está tarde, porque él nació allí y el Ayuntamiento de la Granja parece ser que ha sido quien ha organizado esto. Decía, es verdad, es un gran amante de la navegación, a ver si también tenemos tiempo para tocar eso. Pero, don Carlos Seco, ¿cómo es realmente don Juan de Borbón? Usted que, como decía antes, le ha estudiado y sabe bastante de su historia, incluso como persona, que también estaría bien acercarle como persona. Bueno, hay una cosa que se ha repetido mucho de él, parece un tópico, pero es una realidad. Es un hombre de una gran humanidad, de una gran llaneza, de una gran efectividad, muy generoso. Yo me he encontrado con él varias veces, tiene una gran memoria, enseguida reconoce a la persona y reconoce efectivamente por qué tiene esa memoria suya. Y es un hombre muy afectuoso, muy cordial. Y, bueno, eso yo creo que es lo que le caracteriza en cuanto a su persona. En cuanto a su significación política, pues hay una cosa que creo que es fundamental. Don Juan es el que plantea decisivamente, en un momento en que el régimen de Franco pretendía, pues, vamos a decir, perpetuar el espíritu de la guerra civil. Y plantea la necesidad de superarla mediante una reconciliación en la democracia. Don Juan de Borbón, como ya hemos visto en este reportaje, ha pasado parte de sus 75 años en el exilio. ¿Cómo era su vida en esas circunstancias? Bueno, él efectivamente practicaba mucho el deporte, tenía un consejo privado que le asistía y, indudablemente, tenía que estar muy pendiente de la marcha de los asuntos públicos. Pero yo creo que tantos años, primero, muy poco tiempo en Roma. Él se trasladó a Lausanne, en Suiza, el año 42. Y después, el año 46, a Estoril, y ya permaneció en Estoril hasta que recientemente ha trasladado su domicilio a España. Bueno, pues, yo creo que se trataba de una vida bastante monótona, muy abocada a eso, a la presencia de visitas españolas, fundamentalmente. Y pautada, pues, por esas escapadas al deporte, sobre todo el deporte de mar. Señor Seco, hijo de rey, don Juan de Borbón, hijo de rey, padre de rey y jamás rey. Como hemos visto también y oído en el reportaje, en 1977, cede los derechos dinásticos a su majestad, el rey Juan Carlos I. ¿Qué significó para don Juan de Borbón esta renuncia? Bueno, él ha sido siempre lo suficientemente discreto para no ahondar en esta cuestión. Indudablemente era un problema dentro de las relaciones entre el conde de Barcelona y su hijo, pero resuelto con una gran alteza de miras por los dos. De modo que el príncipe actual rey, desde el interior, la situación en que estaba, gracias a los acuerdos que su propio padre había propiciado. Desde la situación en el interior de la España de Franco y don Juan desde el exterior, abierto a los medios del exilio, pues yo creo que compusieron las dos mitades de eso que realmente querían integrar y que efectivamente se integró a través de la transición democrática, que ha sido indudablemente modélica y que probablemente no hubiera podido ser el éxito que fue si no se hubiera dispuesto de esta institución realmente ininventable, que es la continuidad monárquica. ¿Podría decirse que ha sido don Juan un rey a la sombra? Bueno, hay ese libro de Sainz Rodríguez, que era uno de sus hombres de confianza, que se titula Un reinado en la sombra. Yo le voy a decir a usted que a mí me parece que ha sido el libro de Sainz Rodríguez, siendo muy interesante porque aporta gran número de documentos y de vivencias del propio Sainz Rodríguez, me parece que es un libro un poco precipitado y que se podía haber hecho una obra de mayor envergadura, de mayor alcance, más madura, vamos a decirlo así. Pedro Sainz Rodríguez la verdad es que estaba ya muy viejo cuando él compuso este libro, pero lo que sí es un acierto es lo del título, efectivamente se trata de Un reinado en la sombra, porque él mantiene esa posición de continuidad, una posición, vamos a decir, que no abdica nunca de esa pretensión integradora que es la que le hace tropezar precisamente con Franco. Es decir, cuando él en el Jornal de Genève, en noviembre del 42, me parece que fue, él dice, bueno, la restauración se hará algún día y yo espero rellenar en una España en que todos los españoles definitivamente reconciliados puedan vivir en común, yo creo que a partir de ese momento él se corta el camino para poder ser el ejedero del franquismo, porque eso significaba... Pero él siempre, perdón, siempre creyó que sería rey de España. No, bueno, eso de que siempre lo creyera, no, yo creo que a partir de un momento determinado él tenía ya la conciencia de que se estaba tratando de buscar otra solución, pero lo que él consigue es que no se rompa nunca la unidad de criterios o la identificación en cuanto al concepto de lo que debe ser la monarquía en la restauración entre él y su hijo. Y eso es lo que efectivamente permite, como le acabo de decir, el éxito posterior de la transición a la democracia. ¿Y cuál ha sido siempre, y en estos momentos también, la relación de don Juan de Borón con su hijo? Ah, pues una relación excelente, no se rompe nunca, hay una identidad de criterios indudable. Lo que cada uno desarrolla en la posición en que está en los años difíciles es como si dijéramos una táctica distinta. Pero claro, por encima de todo, por encima de las personas, está la dinastía, que es lo que juega siempre en una monarquía. Usted sabe la anécdota de la reina Victoria Eugenio, cuando vino a España, la única vez en que estuvo en España después de su exilio, vino a madrinar al príncipe don Felipe, y tuvo una entrevista que nadie percibió en un momento determinado, pues ella se entrevistó con Franco en una habitación del Palacio de la Cersuela, y le planteó a Franco directamente, ella había sido, claro, la reina de Franco, y le planteó esta cuestión, le dijo, bueno, mire, la restauración va a ser difícil que se haga si no se hace todavía estando usted en el poder, porque eso dará continuidad. Hay tres ya, decida usted, con lo cual ella lo que imponía era el criterio de algo que está por encima de la persona, que es la dinastía, la continuidad dinástica. Claro, los tres eran don Juan, don Juan Carlos y el príncipe Felipe, que acababa de nacer. Ahora, hay un problema que también se ha planteado, y yo el otro día me refería a ello en una revista. Yo tengo una medalla de bronce que se acuñó allá por los años 70, dedicada a Juan, en la que figura la leyenda Juan III, rey de España. Claro, ese numeral no lo ha llevado nunca en realidad, porque no ha llegado a reinar, pero sí ha sido un rey, durante una etapa muy larga para los monárquicos, para los cuales no se rompe la continuidad, pues significa eso, la realeza, el rey, la legitimidad monárquica. En Francia hay un caso muy notorio, cuando Luis XVI es guillatinado, en plena revolución, su hijo, que por supuesto no reina, y es un niño perdido, como si dijéramos, pues recibe el título y pasa a la historia de Francia como Luis XVII, y es un rey que no reinó. Yo creo que Don Juan es un rey que puede, efectivamente, figurar con un numeral concreto, que es el de Juan III, aunque no llegara a ser más que un rey en la sombra. Señor Seco Serrano, de todos es conocido el sentido del humor, el proverbial sentido del humor, tanto de Don Juan de Borbón como de su hijo. ¿Por qué, cómo interpreta usted entonces, que ningún humorista se atreva con la figura real a hacer una parodia o a hacer algo? Hombre, yo no sé, alguna vez sí ha habido algo de esto, pero por ejemplo, pues, yo recuerdo, bueno, del rey Juan Carlos, yo recuerdo una viñeta estupenda de Mingote, cuando el rey le dio, me parece que fue el marquesado, al heredero de Villa Espesa, digo de Villa Espesa, de Vallín Clán, marqués de Bradomín, que es el título que figura en las sonatas como el personaje ese que más o menos representa a la figura de Vallín Clán. Y era un momento en que el rey Juan Carlos había tenido un accidente y estaba, llevaba el brazo en cabestrillo. Entonces, Mingote lo que hizo fue presentarlos a los dos con el brazo en cabestrillo, porque Vallín Clán también era manco, felicitándose uno al otro, ¿no? De modo que sí, sí han surgido alguna vez en ese tipo de viñetas. Pero vamos, yo comprendo que hay un determinado nivel en el Estado que conviene mantenerlo al margen de lo que es, pues, sujeto más o menos de lo frívolo, de lo que desciende, ya puede descender a los chocarreros. Pues, gracias, don Carlos Seco Serrano, por compartir estos minutos. Me parece que podríamos felicitarle de una manera muy especial, porque hoy hay aquí, tenemos como invitado a un hombre que conoce además bastante bien, creo, o mucho, a don Juan de Borbón, y creo que más de una ocasión él ha asistido a uno de sus conciertos. Felipe Campuzano, una felicitación especial para don Juan de Borbón. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Una felicitación muy especial. Una felicitación la que se merece el Señor, nada más. ¿Desde cuándo conoce Felipe Campuzano a don Juan de Borbón? Bueno, yo como gaditano, desde que he tenido un poco de conciencia de la monarquía, a mí me enseñó a querer y a respetar la monarquía un gran paisano mío, como fue José María Pemán, entonces consejero del reino. También me enseñó a querer la monarquía el profesor de piano que tuve, Antonio Lucas Moreno, pianista monárquico de la corte en el reinado de Alfonso XIII. Y desde que tengo un poco de conciencia, no solo soy monárquico, porque creo que la música es la gran corona del universo, no se concibe el universo sin música, por eso soy sumamente monárquico. He seguido todos los pasos del Señor precisamente por eso, por ese respeto y por ese tesón callado de entrega en su amor a España. Pero personalmente has estado mucho con él. Sí, he disfrutado muchas veces de su compañía, cuando ha estado con Valesciente en la ciudad Condal, en Barcelona, cuando tuvo que operarse en la clínica Barraquet por el doctor Muñoz. Y hemos tenido mucho, no sé, Don Juan creo que le une mucho a mi taza de plata, a Cádiz. Allí fue donde besó la bandera por primera vez, si mal no recuerdo, en presencia de su majestad Alfonso XIII. Felipe Campuzano, bueno, ahora estás escribiendo tus memorias. Yo no sé, con esa edad, ¿se pueden escribir ya memorias, Felipe Campuzano? Bueno, no son memorias, son pasatiempos para que a un músico lo dejen también un poco tranquilo. ¿Qué me dices? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Ah, por cierto, que eres guapísima, te he seguido siempre a través de Telesur cuando me encontraba en Cádiz. Creo que... Pero no vives en Madrid. Vivo en Madrid, pero voy mucho por Cádiz. Ah, sigue siendo a tu tierra. Y entonces te he visto mucho haciendo Telesur en Cádiz. Y yo decía, ya era hora que pusieran una chica de como llaman los niños hoy, una chica guay. Una chica guay. ¿A ti qué te parecen esas expresiones? Porque tú tienes hijos, ya... Bueno, pero son unas expresiones bonitas. Son bonitas. ¿Te parece bien cómo se expresan los jóvenes de ahora mismo? La vida está llena de etapas y de momentos y las cosas pasadas nada más que hay que recordarlas. Tú has vivido muy intensamente, ¿no? Por lo que cuentan tus memorias y, bueno, todo lo que se conoce de Felipe Campuzano, ¿no? Afortunadamente he vivido intensamente. La música me ha hecho vivir intensamente. ¿La música? Sí. Pero Andalucía espiritual, yo creo que mucha gente recuerda especialmente ese trabajo de Felipe Campuzano. Y lo sigue recordando. Y lo sigue recordando. ¿Tú crees que es lo mejor que has hecho o lo mejor está por venir, como dicen todos? Lo mejor está por venir, pero eso para mí es grandioso, ¿no? Yo creo que interpretar una tierra a través de lo espiritual creo que es bastante hermoso, es bastante entrega. Lo mismo que don Juan de Borbón ha entregado su vida por España, pues yo también estoy entregando mi música por España, no te quepa la menor duda. Me considero hasta hoy un músico sin prostituir. ¿Sí? ¿No te han comprado jamás? ¿No tienes un precio, como todo el mundo? No, no tengo un precio porque ponerle precio a la música, pues no sé, yo creo que es ponerle precio al pueblo. Entonces, yo con el respeto de los demás, yo soy una persona que no caigo en los productos finiseculares ni hago cambios. Felipe, pero ¿cómo lo mezclas? Es decir, ¿qué tiene que ver el pueblo? Al final tú haces la música que quieres, que crees. Claro, pero la música emana del pueblo y yo soy simplemente un intermediario. Yo recojo la música a través de la pintura de lo que vivo, de mis propias vivencias. Y el pueblo es el que te va describiendo, no en música, sino en sus quehaceres y en su forma. Lo que pasa es que yo lo transcribo en música, el pintor Paco Toro lo hace a través de sus pinceles, el poeta lo hace a través de su pluma. Y entonces eso para mí tiene mucha valía y mucho respeto. Andalucía, además de espiritual, es una tierra con mucho arte. Y muy caliente. Andalucía es un rey herido galopando el cielo, un rey hecho de brumas con un corazón de trueno. Sabe a bordón su galope, de melodías con ecotrinos de salve su sangre, yodo caliente su aliento. Andalucía es una corona enmarcada siempre al sur de un lienzo con ocho crines sangrando sobre su grupa de acero. Andalucía y España es don Juan de Borbón. ¿No sabías que eras tan monárquico, Felipe? Inmensamente monárquico. Además, me he atrevido a traer algo que le va a gustar al señor. Que se lo diga, que es un pensamiento que he escrito ahora unos 13 o 14 días en Sao Paulo, en Brasil. ¿Has estado en Brasil? Sí. Qué envidia me das. Pero he estado de gira, tocando. Ah, de gira. Tocando el piano. Bueno, pero también está bien Brasil, está bien de todas formas. Tocando el piano. Tocando el piano. Pues muy bien, ¿no? Es lo tuyo. Entonces se me vino este pensamiento pensando que iba a llegar ese 75 aniversario del señor. ¿Te lo puedo leer? Sí. ¿O se lo puedo leer al señor? Sí, 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 claro. Se llama Amor por España. Amor por España, amor, su mar de melancolías, se fue con marinerías y en un puerto de Levante, el rey Alfonso se fue para demostrar a España que un monarca en tierra extraña sabe morir con honor. Y era tanta su agonía que quiso que lo cubrieran con la bandera de España. Don Juan de Borbón, su hijo, consumó su profecía. El rey padre le pidió en su cama moribundo besando el Cristo de amor que sus restos regresaran por el puerto que partió. Don Juan, hombre de la mar, se guardó en sus adentro la divina voluntad de su padre en el exilio. Señor Don Juan de Borbón, ¿cómo se puede pagar el respeto y la humildad y la entrega del silencio si esperar fue todo el tiempo que se tuvo que tragar? Y también supo abdicar en su hijo rey de España la bandera con la historia de la corona monárquica. La vela zarpó a la mar con un tope marinero y la música que entrego tan solo sabe cantar cuando el giralda en la mar demuestra que es un velero que no se puede aguantar. Felipe, ¿cuántos pianos tienes? Tres. Tres. ¿Cómo son? Negros. Bueno, son... No te voy a preguntar si te gusta el nuestro. Bueno, es un piano blanco, pero... No te lo pregunto. Los pianos pueden ser negros, azules y amarillos, pero hay algo muy importante que es el teclado pianístico. Cuando yo empecé como intérprete, a mis 25 años que empecé la carrera de componer, a componer música, mirando al mar, porque yo soy también otro gran marinero como el señor, se me vino la brillante idea a la cabeza de saber si el mar muere. Y efectivamente me di cuenta que el mar muere en la salina. Es la única muerte blanca que hay. Y entonces me di cuenta que todos los teclados pianísticos que he visto en el mundo, los teclados son blanco y negro. Y no es nada más ni nada menos que la vida de don Juan de Borbón, que es la lucha entre la vida y la muerte. Las blancas en la vida social, pues, no lo definen como pureza, el mensaje, la paloma, la comunión, la pureza. Y lo negro es lo tétrico, la pez, todo lo que uno se tiene que callar por dentro. Entonces la vida, la lucha entre la vida y la muerte. Ahí andamos. Bueno, te voy a dejar de nuevo con el piano. ¿Qué vas a tocar? Bueno, yo en este 75 aniversario, pues, yo quisiera desearle al Señor todo lo mejor que un hijo le puede desear a un padre, le puede brindar a un padre, y todo lo que la música pueda engrandecer a Dios. Pero a este tema quiero hacer una mención especial y dedicarle este tema titulado Mar y Tierra a su Alteza Real, Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleán, que es, que ha sido mujer y madre, madre de nuestras majestades, y que también ha sabido llevar con dignidad todo ese peso de la historia. Adelante. Mar y Tierra 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 a una música muy distinta y así a ver si complacemos a mucha gente al mismo tiempo durante la tarde de hoy porque nos van a acompañar más de un grupo, más de un tipo de música. Vamos a empezar con un regalo, o ellos piden un regalo, los chichos. Sigue echándole caldo porque los ganabanzos siguen duros, compadre. ¡Ale, ese! ¡Ale, regálame tu pañuelo y bésame con tu fuga para tener un recuerdo! ¡Libre, con otro y corazón libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo! ¿Acaso no me conoces o no soy Dios? ¿Que soy dueño de mi vida y mi corazón? El día que me enamoré lo entregaré, ahora me voy cantando, ya no me espere, no volví. ¡Dame, regálame tu pañuelo y bésame con tu fuga para tener un recuerdo! ¡Libre, con otro y corazón libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo! ¡Libre, con otro y corazón libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo! Sufrí, yo me enamoré muy joven y la perdí, por falta de la experiencia me equivoqué, vivía con una venda pero mis ojos ya pueden ver. Dame, regálame tu manuelo y bésame con tortura para tener un recuerdo. Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo. Mi pensamiento en la luz de mi esperanza, volar no puedo porque no tengo alas, tampoco quiero que duerman en mi cama toda la noche porque llora mi alma. Dame, regálame tu manuelo y bésame con tortura para tener un recuerdo. Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo. Dame, regálame tu manuelo y bésame con tortura para tener un recuerdo. La semana pasada se estrenó en España una película fantástica de aventuras, los señores del acero de Paul Verhoeven. En esta superproducción una de las actrices es la española Marina Saura. Buenas tardes Marina. Hola, buenas tardes. Esta película se rodó hace cuatro años, por lo tanto es anterior a Robocop del mismo director. Sí, la verdad se rodó en el 84 y Paul había hecho antes, aparte de las películas famosas holandesas como Delicias Turcas, en fin, una serie de películas, había hecho también El Cuarto Hombre, película que ganó el festival de Sitges, de cine fantástico, y luego hizo Los Señores del Acero y después de Los Señores del Acero Robocop, que ya le lanzó a la fama. Los Señores del Acero en realidad es la primera aventura americana, es el intento de Paul de dar el salto a Estados Unidos. Y que además ha ido muy bien porque las dos películas son así grandes estrenos, ¿no? Sí, realmente funcionó muy bien. Él tenía un peligro y es que él tiene una historia más salvaje todavía de la que has visto. Sí. Sí, la película es bastante brutal, ¿no? Pero a pesar de todo, el guión no era más. El guión era más todavía que la película. Hay que hablar un poco de esa película. Vamos a ver, empecemos desde el principio. Tres meses de rodaje, tú haces el papel de cortesana que acompaña a unos mercenarios. Sí, hago el papel de poli, que es una mercenaria, una especie de condottieri, está basado un poco en la idea de los condottieri italianos, que se contratan a los señores feudales para tomar las ciudades y, en fin, hacer todo tipo de fechorías a cambio de poder arrasar las ciudades y llevarse todo el botín. Y entonces, bueno, pues la historia va de este grupo de mercenarios, capitaneado por un tipo muy cruel, que es el personaje que hace Rutger Hauer, este grande, gigantesco, rubio, guapísimo. Guapísimo de Lidia Alcón, además, hay que recordar ahí. Y también de Blade Runner. Sí, exacto. Y entonces, bueno, resulta que el señor feudal que les contrata para esta fechoría no cumple. Entonces, después de ellos haber tomado la ciudad, no les permite saquearla y entonces les expulsa. Y en venganza ellos secuestran a una chica que es la prometida del hijo del señor y al final todo se complica muchísimo, se convierte en una historia de triángulo amoroso, donde la inocente aristócrata, que no es tan inocente, se ve envuelta en esta especie de ambiente sordido y brutal en el cual ella aprende a sobrevivir. También, bueno, entonces ya en todas esas fechorías y que se arrasan ciudades y castillos, hay mucha sangre, mucha sangre, pestes bucólicas, flechas que se clavan de todas las formas posibles. Y tú me dices que el guión aún era más brutal. Sí, sí. Bueno, era más brutal el sentido en que no dejaban títere con cabeza, no había ninguna concesión a la ternura, a la historia de amor, la historia de amor acababa muy mal. Es decir, al final de la película, quieras que no, la cosa acaba bastante bien, pero en fin. De todas maneras, no. Yo creo que lo interesante de este hombre, de Paul Verhoeven, es que tiene un ingrediente muy holandés, es una cosa muy desgarrada, muy morbosa, que de repente ha cuajado muy bien con el cine americano y impregna de humor estas historias que en el fondo son las mismas historias de siempre, de aventuras o incluso Robocop, me parece que es una película distinta a las películas de monstruos o de máquinas o de robots al uso. Y era tú como actriz, Marina, tres meses que estuviste rodando con el grupo, siempre el mismo grupo que se mueve de un sitio para otro. ¿Cómo fueron esos tres meses? Así de convivencia, además. Sí, claro, totalmente, porque además rodábamos en Belmonte, en el Castillo Belmonte, y dormíamos en Las Pedroñeras, que es un pueblo que está muy cerca, y realmente estábamos muy aislados, entonces estábamos siempre unos con otros, pero muy bien, no hubo mayores problemas, al contrario, era todo un baño de paz al lado del rodaje, que era bastante salvaje, sobre todo porque el director tenía muchos problemas en esa época, y estaba muy desquiciado, y lo pasamos muy bien, pero la película tiene escenas muy peligrosas, no sé si se notará eso en pantalla, pero hay momentos, por ejemplo, cuando estamos en el castillo, en lo alto del castillo, tirando fruta abajo y tal, pues que realmente es una altura tremenda, y soplaba un viento brutal, no recuerdo qué potencia tenía, pero era muy fuerte, entonces si el viento cambiaba de dirección, pues realmente es que te ibas abajo. Entonces los americanos, los actores americanos, que para eso son muy puntillosos, exigieron unos cinturones de seguridad que se metían debajo de la ropa y que no sostenían en caso de que el viento cambiara, el viento cambió. Pero sostenían a todos, no solo a los americanos. Bueno, en ese principio querían que solamente fueran los americanos, y entonces nosotros nos protestamos y dijimos, oye, nos da igual ser suicidas, pero si todos, todos arriesgamos, ¿no? Entonces no, tuvieron que ponernos cinturones a todos, pero realmente no hubo mayor problema. Menos mal, ¿no? ¿Hasta qué punto llegáis los americanos atados y vosotros ahí? Bueno, porque están muy protegidos, tienen unos sindicatos muy fuertes, unas leyes muy rigurosas, ¿no? Y nosotros no, los españoles no. Lo que pasa es que allí como era sentido común, además, si unos necesitaban protección, era evidente que todos necesitábamos protección. ¿El actor español no está protegido, entonces, o...? Hombre, hay una lucha enorme ahora, ¿no? Por parte del sindicato de actores y, en fin, movimientos que se están creando ahora, pues para, sí, para elevar a la profesión de actor a su mínima dignidad, ¿no? Y sobre todo protección. Pero, no, hasta ahora no. Realmente no hay grandes medidas, ¿no? Es más, cada individualidad, cada individuo el que tiene que poner sus condiciones y... Pero normalmente tampoco hay problemas, me refiero en el cine, ¿no? Casi siempre es difícil encontrarse con un director tan salvaje como Paul Verhoeven. Normalmente son más sensatos, ¿no? Pero, sí. Bien, muchas gracias, Marina Sabra, por estar con nosotros aquí esta tarde. ¿Vais al Festival de Mérida? Sí, ahora estoy ensayando una función que se llama Los hijos de Medea, una función sueca contemporánea, basada en el mito de Medea, en la obra de Eurípides, pero vista desde otro punto de vista, muy moderno. Digamos, somos cinco actores nada más, hacemos Jasón, Medea, los hijos, Jasoncito, Medeita y la niñera. Y entonces es la historia del divorcio de los padres, vista a través de los niños, desde el punto de vista infantil, y cómo ellos sufren ese desgarramiento familiar y cómo ellos se debaten en esa especie de catástrofe que es todo divorcio, ¿no?, en las familias. Y está tratada con mucho humor, dándole la vuelta a todo, con un sistema, digamos, de juegos, ¿no? Todos son juegos y espejos que reflejan y es muy divertida, es muy bonita. Bien, pues gracias y suerte en ese festival. Muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias. Y escuchemos ahora una canción de Bordón 4, que hoy son Bordón 3, porque uno de ellos está enfermo. Esta canción se llama Colores. Gracias. Y cantaré para ti con mi guitarra, buscaré la nota más bonita que pueda encontrar, soñaré contigo. Amor, tú serás la inspiración, y romparé cada noche tu ventana, esperaré que llegue la mañana y cuando salga el sol, me iré de nuevo. Cojo mi guitarra, me pongo a soñar, voy dejando libre la imaginación, vuelan mil notas, lunas de cristal, dibujan con tu nombre un corazón. Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, bella aleluya, alegría para vivir. Amor, tú serás la inspiración, y rondaré cada noche tu ventana, esperaré que llegue la mañana y cuando salga el sol, me iré de nuevo. Cojo mi guitarra, me pongo a soñar, voy dejando libre la imaginación, vuelan mil notas, lunas de cristal, dibujan con tu nombre un corazón. Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, bella aleluya, aleluya, para vivir. Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, bella aleluya, aleluya, para vivir. Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores, bella aleluya, para vivir. Colores, 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 el verano está lleno de colores. ¿Se va a teñir de rojo la Universidad de Sevilla, señor Pérez Rollo? No creo, no creo. La Universidad de Sevilla, vamos, el edificio central es un palacio del 18, la fábrica de tabacos, y teñida de rojo estaría fea. Pero usted me ha entendido perfectamente. Tenemos con nosotros a Javier Pérez Rollo, ex militante del Partido Comunista, simpatizante en estos momentos de Izquierda Unida, y en la actualidad, bueno, el viernes era tremenda actualidad, lo sigue siendo, porque salía elegido rector de la Universidad de Sevilla. ¿Sigue siendo comunista? Yo siempre he estado en la tradición de la izquierda comunista y sigo estándolo, y realmente en mi trayectoria, además, intelectual, yo me formé, y me formé, además, en gran medida en la obra de Carlos Marx. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar, terminaba la carrera y empecé, el catedrático con el que yo trabajaba, que era Lojendio, Ignacio María de Lojendio, pues me dio una recomendación y me dijo, usted tiene que estudiar los clásicos y tiene que elegir un autor, algún clásico con el cual usted se tiene que medir. Esto es un elemento básico para la formación de una persona, y yo fundamentalmente lo seguí, y fueron dos autores, Hobbes y sobre todo Marx, con quien yo intenté medirme, ¿no? Y yo aprendí... ¿Medirse? Medirme, claro, quiero decir, en el sentido de ser capaz de trabajarlo, de entenderlo, de intentar encontrar puntos débiles en determinados momentos en su argumentación, etcétera, y yo aprendí en buena medida a leer en el Capital, vamos a decir, a leer científicamente y a formarme científicamente, yo lo hice en el Capital, después traduje los Grundrisse, traduje las teorías sobre la plusvalía, es decir, entonces, para mí esto no ha sido una moda, nunca, ha sido un elemento muy importante en mi vida, mi formación intelectual, siempre he estado en la izquierda comunista y sigo estando ahí. ¿Y qué va a significar para usted acceder a un cargo como este? ¿Qué va a significar? Pues, de momento, va a ser un cambio, bueno, yo nunca he hecho trabajo de gestión, entonces es el primer trabajo de gestión que voy a hacer en mi vida, yo hasta ahora lo que he hecho es un trabajo intelectual, sí, es bastante intenso, he publicado bastantes cosas, he dado muchas clases, he estado muchos años trabajando en Alemania, Estados Unidos, etcétera, pero es la primera vez que voy a gestionar, la primera vez que voy a gestionar y tengo, pues eso, una empresa, podríamos decir, que hay más de 3.000 trabajadores, que tiene unos 10.000 millones de presupuestos, entonces, eso sí va a ser un cambio importante, porque voy a tener que hacer una cosa que no he hecho en mi vida, para lo que no sé siquiera si sirvo, yo creo que sí, que voy a servir, pero eso lo voy a ver. ¿Y en su vida personal no le va a afectar? En mi vida personal me imagino que sí, que me afectará, pero voy a procurar que me afecte lo menos posible, es decir, eso lo menos posible. ¿Y qué va a significar para la universidad el que usted llegue a ella? ¿Aportará aires nuevos a la universidad hispalense? Hombre, yo creo que la universidad de Sevilla ha tenido un proceso tan conflictivo, en estos últimos cinco años, es la única universidad que no se ha incorporado al proceso de reforma, que marcaba la LRU, porque surgieron una serie de problemas en el proceso estatuyente, en el momento de la elaboración de los estatutos, que ha hecho que hayamos tenido prácticamente tres rectores interinos, los tres últimos han sido tres rectores interinos, es decir, el primer rector elegido, de acuerdo con los estatutos y siguiendo la LRU, de verdad, he sido yo y he sido porque ha sido hasta la primera vez que se ha hecho. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es normalizar, normalizar y hacer que la universidad funcione institucionalmente como tiene que funcionar, que se cumpla la LRU, que se transforme el diseño de la universidad como suma de facultades y las facultades como suma de cátedras en el modelo departamental, que se apliquen los estatutos como se tienen que aplicar y, bueno, eso es lo que va a haber que hacer a lo largo de estos cuatro años. Entonces, se va a notar, yo creo que también se hubiera notado, es decir, que cualquier rector elegido democráticamente hubiera tenido que hacer esto en principio y eso sería en lo que tendría que gastar más energía y poner más interés. Después se pueden hacer de maneras distintas, ¿no? Y yo creo que en estas elecciones, pues sí, yo creo que yo lo haré de manera distinta como lo hubiera hecho cualquiera de los otros que ocurrían. Y en general, ¿cuáles son las asignaturas pendientes de la Universidad Española? ¿De la Universidad Española? La Universidad Española yo creo que hay varias, que hay varias. y es, en primer lugar, la primera es que se ha hecho, se dejó pasar mucho tiempo sin operar sobre la Universidad Española e incluso se perdieron los primeros años de la transición democrática. Unión de Centro Democrático intentó hacer varias leyes de reforma universitaria y ninguna de ellas fue capaz de sacarla adelante y únicamente con la llegada del Partido Socialista Obrero Español, con una mayoría absoluta muy clara, fue capaz de hacer una ley de reforma universitaria que no es mala ley, aunque yo creo que ha tenido un momento muy malo para su aplicación. El problema de la ley de reforma universitaria socialista, a mí me parece que la ley no es mala, que el diseño no era malo, lo que sí creo es que le ha tocado un momento muy malo de aplicación con un mercado de trabajo muy enrarecido por un aumento del desempleo extraordinariamente grande y eso ha impedido que la ley de reforma universitaria se haya aplicado como se tenía que haber aplicado. Es decir, la ley se aprovincializa, la provincialización de la ley en su aplicación ha sido tremenda porque nadie se atreve a moverse de su sitio porque si se mueve de su silla puede que cuando vuelva la encuentre ocupada y ya entonces es difícil volver a encontrar otro puesto y entonces esto ha sido, la reforma no se ha hecho realmente de la forma en que se tenía que haber hecho. Pienso que hay un problema también muy importante y es la falta de interés que hasta ahora ha manifestado la sociedad española por la universidad. Eso se traduce en una asignación presupuestaria realmente baja. Yo siempre digo que la universidad española tiene el presupuesto del Logroñés que con el presupuesto del Logroñés se hace la campaña en el Zaragoza y que lo que no se puede pedir con ese presupuesto es hacer la campaña en el Real Madrid de ninguna de las maneras. Entonces hay eso, hay una falta total de política de asistencia al estudiante. En España no hay política de asistencia al estudiante. No existe una política de asistencia al estudiante. En cualquiera de las universidades de los países europeos, en los que nosotros nos hemos ido a integrar, hay una política de asistencia al estudiante desde hace muchísimo tiempo. Yo, la universidad alemana, que sí la conozco muy bien, en la universidad alemana hay dos instituciones en torno a las cuales gira toda la universidad que son la biblioteca y la mensa. Una biblioteca muy grande donde la gente puede trabajar en condiciones normales y con provecho. Y luego la mensa, o varias mensas, según el volumen de la universidad, que es los centros donde los estudiantes pueden comer a unos precios razonables, donde tienen habitaciones donde pueden reunirse. Eso en España no ha existido jamás. En España no ha existido jamás. Las universidades españolas no son habitables. No son habitables. Para los alumnos es una situación realmente muy incómoda. Y, claro, en estas circunstancias lo que se está haciendo en España con la universidad es ir tirando. Yo creo que la sociedad española no ha tomado todavía mucha. Está empezando a tomar interés en la universidad y fundamentalmente en el terreno de la investigación, curiosamente. Ahí sí se está despegando. Y se están asignando recursos importantes a la investigación. Pero todavía queda mucho por andar. Desde luego. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Porque con todo lo que está diciendo, con todo lo que sabemos ya que está ahí, además de la masificación, los alumnos no están contentos, estudian lo que no quieren estudiar. ¿Cuáles son las soluciones, señor? Bueno, el tema de la masificación es un tema que afecta nada más que a determinados centros universitarios. Es decir, en la universidad española no existe masificación general. Existe masificación en las áreas relacionadas con el derecho y la economía. Es decir, en las áreas técnicas no existe esa masificación. En las carreras de física, de matemática, en ingeniería no existe masificación. Realmente, al contrario, está empezando a plantearse el problema de que salen menos titulados de los que está exigiendo la sociedad. Ese es uno de los problemas. Y entonces, la masificación está fundamentalmente en el área de derecho y la economía porque también en las humanidades tradicionales también está descendiendo ya. Te está descendiendo. Entonces, dificultades hay. Dificultades hay ahora mismo. Y el problema pasa por asignar más recursos de entrada. Asignar más recursos de entrada. El presidente del gobierno dijo hace poco, con motivo de la huelga que ha habido en la enseñanza pública este año, en un coloquio en Reacción Nacional, en medio de la huelga, dijo expresamente que él era consciente de que en España se estaba dedicando poco dinero a la educación, que se dedicaba aproximadamente el 4% del PIB y que habría que llegar al 6% del PIB. El 2% del PIB, que es lo que se gasta en los países de la Comunidad Económica Europea, que son más ricos que nosotros. Además, el 2% nada más que del PIB español, pues es una cantidad de dinero extraordinariamente grande. Eso es lo que haría falta, haría falta para que esto empezara a funcionar como están funcionando en esos países que además llevan gastando el 6% desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, estamos en malas condiciones, pero con eso es con lo que tenemos que trabajar y gestionar de la manera más rentable los recursos de que disponemos y, bueno, ir tirando, ir tirando. Ir tirando. De todas formas, me parece que usted es optimista. Yo soy bastante optimista, sí. ¿Se toma la vida desde ese prisma? Sí, sí, sí. Siempre. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. ¿Y cómo se llevaba usted con los alumnos? Porque, bueno, le han apoyado muchísimo. Sí, sí. Bueno, sí, los alumnos, con los alumnos muy bien. Con los alumnos muy bien. Siempre he tenido yo mucha facilidad para conectar con los alumnos y la relación es muy buena, vamos. La relación es muy buena. ¿Tiene usted fama de ser un gran amante al deporte? Incluso he oído por ahí que ha participado en alguna maratón. Trece maratones, perdón. Trece, perdón, vamos. Yo he hecho trece maratones y llevo ya ocho años haciendo maratones y la maratón de Sevilla, la idea fue mía y eso es el que hizo la gestión inicial con el alcalde para ponerlo en marcha con Manolo del Valle y fui yo. Es decir, que la idea y el circuito de la maratón de Sevilla, todo eso, eso fue idea mía. Caramba, caramba, caramba. ¿No pensará acudir a la universidad haciendo footing? Durante muchos años yo he salido siempre de la universidad corriendo. Es decir, yo iba a la universidad... ¿Porque quería dejarla atrás o no? No, no. A la una yo me cambiaba, me iba a correr al parque de María Luisa y ya me volvía hacia mi casa y después volvía por la tarde. Entonces me acuerdo siempre que el carterático con el que yo trabajaba, siempre que me veía allí con el traje de hacer de carrer, me decía siempre, ¿Qué es Javier? Con el traje académico, como él decía. ¿Ha sido Ignacio? Con el traje académico, ha sido Ignacio. Y yo siempre, durante muchos años, durante muchos años he salido, vamos, porque me venía bien el horario, porque tenía que dar clase después a primera hora de la mañana y a última de la tarde, tenía que correr al mediodía y entonces salía corriendo de la universidad para ganar tiempo. ¿Usted va a romper moldes? ¿Va a ser un rector atípico, no? Pues yo voy a intentarlo. Voy a intentarlo. ¿Va a intentarlo? Sí, sí. Toda su familia, parece un poco que estaba predestinado, porque me parece que toda su familia tiene mucha relación, ya tuvo un abuelo que fue rector. El primero de la república. El primero de la república en la Universidad Estalense. Bueno, pues nada más nos queda desearle mucha suerte, que consiga esas soluciones para la Universidad de Sevilla y que ojalá pues vayan mejor las cosas. Muchas gracias. Usted es de una tierra donde el flamenco, bueno, supongo no hace falta preguntarle que el flamenco le hace... ¿Le emociona el flamenco? Me gusta bastante, me gusta bastante, sí. Le gusta. Lo digo porque nos vamos hacia un lugar donde el flamenco gusta muchísimo y además desde hace nueve años se viene celebrando en la ciudad de Barcelona un festival de flamenco que reúne a las máximas figuras del momento del cartel flamenco. Precisamente el viernes pasado se clausuraba la novena edición de este festival. Desde Barcelona nos cuentan más cosas. La novena edición del festival de flamenco de Barcelona reservó de nuevo para su clausura el recinto abierto de la Plaza Mayor del Pueblo Español de Montjuic. Y como en años anteriores el enorme espacio se quedó pequeño para escuchar a la estrella de la noche, Juan Peña el Lebrijano, con la orquesta andalusí de Tánger. Por esta vez el festival de flamenco renunció al purismo del hondo y se adentró por uno de los varios caminos que los innovadores de este arte han buscado y el acierto no pudo ser mayor. El cantador mostró algunos retazos de su interesante búsqueda entre la música árabe, andalusí y flamenco. Solo retazos porque el personal estaba por el jolgorio y allí atacó de lleno el Lebrijano. Las honduras quedaron para mejor ocasión. Sin embargo la gran faena de Juan Peña tenía buen acompañamiento en la guitarra de Enrique de Melchor, el baile de María Berlanga, la Lalo y el mimbre y el buen hacer de Fernando de la Morena. A su derecha los cuatro músicos de la orquesta andalusí, con los que el Lebrijano se encontró hace ocho años en un camerino de Almería y a los que no ha soltado desde entonces. Con la orquesta andalusí de Tánger ha recorrido todos los caminos árabes, judíos, flamencos, andaluces y gitanos. La noche comenzó con la presentación en Barcelona del cantador José Ferrón y el esperado reencuentro de las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera, que han sembrado por estos mundos de Dios éxitos y discos ricos en ventas. El Festival de Flamenco de Barcelona ha venido a demostrar algo que por sabido parece un tópico, y es que el flamenco arrasa. Desde la primera actuación de La Niña de la Puebla hasta el reencuentro en una segunda entrega con la gran bailaora Rosa Durán, el recinto del Palau Macaya y el pueblo español se han sentido desbordados por el entusiasmo que el flamenco despierta en autóctonos y advenedizos. Entregado de antemano, el público fue siempre una mezcla de modernos, flamencólogos y turistas que disfrutaron como nadie las noches de Cante Grande. Y lo cierto es que el elenco artístico respondió y vino a demostrar que la exquisita selección de los artistas en el Festival de Barcelona son siempre su mejor carta de presentación. Esa quitada morena ya no pasa por aquí porque él ya ha dicho a su mamá, su mamá no me quiere a mí. Quiero a esa niña, que ella me quiera a mí, por culpa de su gente, no quiere saber de mí. En mi corazón muere esa gitana, y en su corazón, allí muero yo. ¡Ay, mamá, mamá, vení con la niña! ¡Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! Yo miro su cara y meto su labio, su labio rojo. Cuando ella me mira, quiero a mis ojos, quiero a mis ojos. ¡Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! Yo miro su cara y meto su labio, su labio rojo. Cuando ella me mira, quiero a mis ojos, quiero a mis ojos. No encontrarás quien te quiera, como a ti te quiero yo. No agarcas a lo que diga, no serás tu perdición. Yo sé que tú me querías, y que me sigues queriendo, por culpa de mi familia, todos estamos sufriendo. En mi corazón muere esa gitana, y en su corazón, allí muero yo. ¡Ay, mamá, mamá, vení con la niña! ¡Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! Yo miro su cara y meto su labio, su labio rojo. Cuando ella me mira, quiero a mis ojos, quiero a mis ojos. ¡Ay, mamá, mamá, vení con la niña! ¡Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! Yo miro su cara y meto su labio, su labio rojo. Cuando ella me mira, quiero a mis ojos, quiero a mis ojos. ¡Ay, mamá, mamá, vení con la niña! ¡Ay, mamá, mamá, vení con la niña! ¡Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! Yo miro su cara y meto su labio, su labio rojo. Cuando ella me mira, quiero a mis ojos, quiero a mis ojos. ¡Ay, mamá, mamá, ven con la niña! ¡Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! Yo miro su cara y meto su labio... Aquí tienes. ¡Qué buena pinta! Es difícil que los cuarentones de los 80 no sientan, aunque sea un poquito de nostalgia, por los tiempos en que bailaban al son del twist en los guateques o flirteaban en los gallineros de los cines al tiempo que las estrellas mostraban sus ficticios romances con fondo de violínas. ¿Estás abrumando a Maribel, que es una señora casada, con un hijo en Londres? Son los personajes de los que se ha ocupado el director Juan José Porto en la segunda entrega de un filme titulado El último guateque, que hoy llega a las pantallas. Hace diez años se estrenaba la primera parte de la película, con lo que algunos críticos auguraron el nacimiento de la llamada comedia nostálgica, que posteriormente ha tenido pocos ejemplos de continuidad. El último guateque 2 está interpretada por un reparto integrado por actores jóvenes que encabeza Cristina Galbó, Miguel Ayones y Miguel Arribas. Porto ha intentado, en gran medida, responder a una serie de cuestiones sobre el presente de estos personajes que actualmente se desenvuelven en el mundo de las responsabilidades importantes. Hay amores que matan, es el último disco de Rubi. En este disco hay alguna canción compuesta por el escritor y crítico de cine y televisión, Vicente Morina Foix. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Es un disco de amores tormentosos. ¿Amores tormentosos o atormentados? Todos los amores son tormentosos, ¿no? De todas maneras, yo no las he compuesto, yo he escrito la letra, que es muy distinto. Perdón, la letra. No, es un disco, sí, muy tormentoso como yo, ¿no? Y muy pasional. En el diseño del disco hay un corazón así atravesado por un puñal representando un poco el título del LP, ¿no? Yo, Vicente, de verdad que pensaba que cantabas, ¿tabas? No, no, no. Sería una aspiración, ¿no? O sea, alguien dijo, un escritor dijo que todo arte aspiraba a la condición de música y yo realmente la música es el arte al que más se ha aspirado, pero me he quedado una literatura, ¿no? Y entonces como compensación, digamos, casi como astucia para burlar esa frustración, he escrito letras en PC, sí, en un lapso, ¿no? Hice unas letras para Javier Burruchaga, que fue muy debut en el mundo de la música pop, ¿no? He hecho cuatro para Javier y ahora he hecho esas para Rubi, ¿no? Y luego, en otro registro totalmente distinto, pero también musical, he hecho un libreto de ópera para Luis de Pablo, que se estrenará dentro de un año, ¿no? O sea, que realmente es, como ves, es una aspiración permanente, ¿no? En dos registros muy distintos, ¿no? Ese chico sentimental que ha escrito, Vicente, ¿qué tal es ese chico sentimental? Bueno, es una canción muy graciosa porque es súper erótica, ¿no? Yo cuando me la di a Vicente, digo, bueno, qué escándalo, porque hablaba... He tenido que incluso cambiar ciertas palabras de la letra, ¿sí? Porque era tremenda, ¿no? Era casi porno. Es autobiográfica, autobiográfica. Es porno. Es porno. ¿Es porno? No, no es porno, es como la vida misma llena de... O sea, una historia de amor, ¿no? Entre un chico sentimental, un falso chico sentimental y una chica... Es cultural. Una chica escultural, entonces, nada, es como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Sí, sí. En fin, la vida es así, ¿no? Y con muchos elementos autobiográficos. Sí, ¿cómo qué? Mira Rubi, mira Rubi. Yo no sé a qué se refiere cuando dice autobiográfico. No, es un poco el dilema, el dilema, en fin, ya poniéndose un poco pedantes, ¿no? Aunque la canción no lo permite mucho, pero es un poco el dilema entre el, digamos, el amor espiritual y el amor sensual, ¿no? Entonces, la historia que más o menos cuenta la canción es la historia de una mujer que se queja de que no sabe si su novio, este chico sentimental que la ama, es espíritu como él pretende, o en realidad solo pura carne, ¿no? Pura sensualidad, ¿no? Y ese es el dilema. Es muy Santa Teresa de San Juan, es místico, no sabía yo. Sí, sí, sí. Como toda mística, además, muy sensual, claro. Rubi, has conseguido reunir de nuevo al grupo con quien debutaste los casinos. ¿Cuándo debutaste tú? Bueno, yo empecé en el año 80 con la New Wave madrileña. ¿New Wave es para decir movida o qué? A ver, es que en esa época no se le decía Nueva Ola ni Nouvelle Vax, sino New Wave. Y aparte es que en Inglaterra se le llamaba así, ¿no? Y entonces empecé en el año 80 y grabé mi primer single con Rubi y los casinos, aquella canción de Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat. Y luego sí, luego siguieron dos LPs hasta el año 84 que dejé de grabar. Ese Madrid, ese Madrid de la New Wave o de la movida o no sé cómo demonios llamarlo, ¿cómo lo recordáis, Vicente? ¿Tú cómo recordás ese Madrid? Ella fue uno de los puntales, ¿no? Yo a Rubi entonces no la conocía, nos conocimos de hecho hace un año y medio aproximadamente, ¿no? Pero yo la oía y era un poco una de las figuras claves de aquel momento madrileño y por extensión español, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el impacto enorme que me hizo un vídeo que salió, me parece, en la Edad de Oro, ¿no? Sí, un vídeo de Alfonso Hungría, que ella salía un poco como protagonista del vídeo, ¿no? Y yo además en aquella época hacía la crítica de televisión en el país y me acuerdo que escribí una cosa, ¿no? Sin conocer a Rubi, ¿no? Sobre ese vídeo y sobre ese personaje que ella representaba, ¿no? Lo que pasa es que después yo creo que también tu retiro temporal de la, digamos, de la música, ¿no? Ha sido también un poco coincidiendo con el retiro de la movida. Sí, evidentemente yo creo que la movida, la fuerza que tenía en el año 80 no la tiene ahora, ¿no? Aunque Madrid sigue estando de moda y es verdad y hay cantidad de cosas para ver, para oír y para estar, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo, no hay la ilusión y no hay esa fuerza y esa... Por ejemplo, musicalmente, ¿cómo ves tú el Madrid de ahora? ¿Cómo ves los grupos que están saliendo nuevos? Hay bastantes grupos nuevos, lo que pasa es que no es aquello, ¿no? Que era tan incipiente y tan nuevo en aquel momento, ¿no? Los grupos punks y los grupos de la nueva ola, ¿no? Ahora ya cada grupo que sale tiene como objetivo grabar un disco, trabajar, ganar dinero, ¿no? Está como todo más comercializado, por decirlo de alguna manera. Ya no es el underground de aquella época. ¿Y literariamente? ¿O de cine? ¿Qué prefieres hablar de literariamente? No, bueno, digamos artísticamente, culturalmente. Que se cubre todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que justamente también se nota un poco una bajada, ¿no? Lo que pasa es que me parece que eso es un proceso de normalización. La movida y toda la efervescencia cultural que en efecto se vivió, yo diría, entre el 81 y el 85, sobre todo, ahora ha bajado y los protagonistas o la gente que vivimos aquello más de cerca, ahora tenemos un poco esa especie de reflujo de la gran efervescencia que se vivió entonces, ¿no? Y lo que se ha entrado es una normalización. Lo normal siempre es aburrido, ¿no? Lo anormal es lo bonito, ¿no? Y Madrid en aquel momento vivió una etapa de anormalidad, ¿no? Ahora se habla de si Barcelona, después de su achantamiento de los últimos años, vuelve. Bueno, siempre hay una exageración y una idea de moda. Lo curioso es que ahora mucha gente extranjera, con la que yo he tenido ocasión de hablar en los últimos tiempos, que ha venido a Madrid, siguen encontrando a Madrid una ciudad viva, ¿no? Probablemente lo sea, lo que pasa es que es una ciudad que está empezando a encontrar una, digamos, una normalidad cultural, vital. ¿Y eso no tiene peligro? La normalidad de repente... Tiene peligro de cansancio, de aburrimiento, sobre todo para los que lo viven desde dentro, ¿no? Quizá, como escaparate, aún Madrid siga siendo interesante, aunque Barcelona ahora, indudablemente, está apostando fuerte, ¿no? Y Valencia, que es una ciudad muy viva, realmente, ¿no? Pero, bueno, es el riesgo de la normalidad, pero vivir las 24 horas de movida es durísimo, no lo soporta nadie, ¿no? Entonces, ahora se está viviendo la normalidad, el reflujo. ¿Siguen diciendo en Madrid que es una ciudad insomne? ¿Es una ciudad insomne? Es verdad, es verdad. Yo creo que sí, yo he estado viajando últimamente también bastante y no he encontrado la marcha, de verdad, que tiene esta ciudad de noche, incluso los días de semana, ¿no? Que son los días que salimos nosotros. No salimos los viernes y los sábados, sino de lunes a jueves, cuando te encuentras las calles completamente llenas hasta altas horas. De la madrugada es increíble. ¿Cuáles son vuestros rincón favoritos o rincones favoritos de Madrid? Hay que decirlo. ¿Qué empieza? Sí. Bueno, hay varios, ¿no? Yo te debo decir que llevo meses saliendo poco, ¿eh? No estoy hablando de noche, mira los dos, como si rincones o cualquier cosa. Yo al menos, Marité Rubi sale más durante el día porque es ave más diaria, ¿no? Más de día. Yo soy ave nocturna como el conde de Drácula y solo por la noche revivo un poco. Y cuando salgo, que como te digo, en los últimos meses también en parte, por eso no soy un poco buen juez de la movida, del estado actual de la movida, porque he estado muy retirado escribiendo un libro, una novela que he terminado hace unos días, ¿no? Entonces realmente he salido muy poco. Pero cuando salgo por la noche, pues hay varios sitios. No sé, pasa que esto, yo creo que esto es, si fuera el precio justo, se tiende a ver si, pero como no podemos hacer propaganda de los locales, ¿no? Pero en fin, los locales nocturnos son mis favoritos, ¿no? Y luego también la ciudad, la ciudad mismo, el pasear por la ciudad. Yo soy muy paseante, ¿no? Bueno, también en la época de las famosas terrazas, que por lo visto están abiertas hasta la una nada más. Este año, hay una normativa terrible. O sea que Vicente no podrá ir por ahí. Yo sí, porque como me gusta salir por la tarde nada más. Tomar el té. Muchas gracias, Rubi, Vicente y Morina Foz. Gracias a ti. El grupo Viceversa, el grupo que acompañaba normalmente a Sabina, presentó su primer disco, Reina de Copas, el pasado viernes. Para los menos enterados, los que no siguen la actualidad musical de nuestro país, y los que andan con el despiste a cuestas, viceversa, siguen siendo tan solo un cuarteto gracioso, un cuarteto que suena bien y acompaña a Joaquín Sabina en sus actuaciones. Pero nada más lejos de la realidad en estos momentos. Javi, el cantante, Manolo, el guitarrista, y Paco, el batería, ya no son desde hace muchos meses los compañeros inseparables de Sabina. Son sencillamente viceversa. Un trío desde que Pancho Barona abandonó el grupo, que ya tiene un mini LP y un álbum en el mercado, y que ya se atreve a hablar de evolución y de etapas en sus composiciones. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias de este LP con respecto a vuestro primero? Diferencias todas. Es un grupo nuevo casi. Es música más arreglada, más trabajada, y más moderna. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues el concepto es diferente. El disco anterior, por ejemplo, era un disco bastante con sonido tipo graje. Y hemos querido saber un poco de esa historia, por separarnos bastante también de la línea que llevábamos antes con Joaquín, y hemos trabajado en una nueva historia, con otro sonido y otra película. Reina de Copas, que así se llama este nuevo trabajo, es un disco lleno de canciones originales, que mayoritariamente llevan la firma del trío. Nos han echado una mano a última hora porque estábamos muy ocupados con Joaquín, y él mismo nos ha ayudado con un par de letras. Hay más gente que colabora, Hilario Camacho, una lotena, un montón de gente. ¿Y chicas? ¿Y chicas? Y chicas han colaborado también. Han hecho tres letras, tres amigas. Como buenos discípulos de Sabina, valoran igualmente música y textos, y procuran escribir sobre los temas más variados. Yo creo que de la gente, de la gente que nos rodea, la gente que vive a nuestro alrededor y de las historias que pasan cercanas a nosotros, más que las historias lejanas. Cualquier tema bueno. Fiebre Estival, Susanita o Tira de mí, son buenas muestras de la música que puede hacer este trío, una banda que está dispuesta a seguir luchando para convertirse en el grupo rock del año. Sí, creo que está clarísimo. Estos años sería poder vivir de esto tranquilamente, ¿no? Vivir siempre de esto. Sin ser un supergrupazo de éxitos de verano, ¿no? O sea, nos apetece vivir de esto porque nos gusta mucho. No nos apetece hacer otra cosa. Creo que es la meta más clara que tenemos. Los cantantes, los que hacen música, que se pasan todo el verano de un lugar para otro. Y cuando llega el verano parece ser que todos leemos un poco más porque tenemos más tiempo, porque nos levantamos más tarde y porque no tenemos horarios rígidos. Y hay unos libros determinados que especialmente son ideales para el tiempo de vacaciones. Esperemos y ojalá sea así que uno de los libros, al menos el último de los... El micrófono. Estoy hablando entonces al aire, terrible, y me lo decís a un minuto. Entonces todo lo que he dicho no sirve de nada. Pues no pienso repetirlo. Pues nada, decía que llega el tiempo de verano y que parece ser que todos leemos más. Y vamos a hablar precisamente de lectura y de... Con una mujer que ganó el año pasado, en 1987, el segundo premio Plaza y Janés, Blanca García Valdecasas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un libro que por otra parte se sigue vendiendo después de un año, que es bastante atípico también. Pues parece que sí, que las novelas tienen una vida relativamente corta, pero bueno, de vez en cuando una no se sabe por qué, pega y sigue pegando. Y lo que hay es que encomendarse al cielo para que siga pegando. Encomendarse. Bueno, hasta que salga la próxima o un poco más allá todavía, ¿no? Especialmente usted que, bueno, hasta ahora este es el tercer libro que ha escrito y empieza muy tarde a escribir. ¿Por qué? No, bueno. Bueno, a publicar, a publicar. Eso sí, a publicar, sí. A escribir yo empecé antes de saber. Es una cosa que a veces se lo cuento yo a la gente y me miran como si estuviera chalada, pero yo de chica, antes de aprender a escribir, pasaba horas echando el aliento en la ventana, o sea, y escribiendo con el dedo y no sabía escribir, pero estaba convencida de que estaba escribiendo algo, una historia, o sea, que la vocación la tenía de nacimiento. Escribir, escrito siempre. Yo digo que he escrito entre pañales, en la cocina, encima de la lavadora, en las aulas de la universidad, donde he tenido un pedacito de superficie, he agarrado un cuaderno y me he puesto a escribir. Y entonces, ¿cómo se enciende que tarde tanto en encontrar la salida en público? Eso digo yo, ¿eh? Hay que ver lo mala que está la vida, para la gente que escribe, porque a ver yo tarda tanto, ¿no? Parece ser que para mucha gente la vida está muy mal, no solo para los que escriben. Yo soy quitada de bulla y no he sido nunca muy luchadora en ese sentido. La verdad que es una lucha, la verdad que es una lucha. Y dentro de todo, pues tienes tu casa, tus hijos, las mil cosas que se te vienen encima. Escribes, escribes, porque te nace de dentro, no puedes dejar de hacerlo. Pero no, como que no te movilizas para buscarte editores. Y yo me arruinaba en fotocopias, porque todos mis amigos me pedían fotocopias. Y yo, hay que ver la de dinero que le he dado yo a los de las tiendas esas de las fotocopiadoras de la Moncloa, de una barbaridad, porque me pedían. Y la verdad que el primer libro, pues fue una amiga que se empeñó, porque me mordió un perro. A ver, a ver. Me mordió un perro. Y como no hay mal que por bien no venga, pues yo estaba tumbada en un sofá con cara de mártir, y el pie puesto así, ¿no? Estaba hecha la pascua. Entonces, pues me venían mis amigas a ver todas simpáticas y mis amigos. Y una vez una amiga escritora y además catedrática de la universidad me dijo, oye, pero siempre que vengo a verte estás escribiendo. Y le dije, claro, es que yo siempre estoy escribiendo. Pero, ¿qué escribes? Ah, pues de todo. Bueno, pues ¿por qué no me das algo? Unos cuentos, unos relatos. Y yo, pues, ah, pues sí, hombre, por Dios, pero no te he dado, pero si yo lo di a todo el mundo. Total, le di unos cuentos y por la noche me llamó y me dijo, ¿me autorizas a que los mande a un editorial? Y yo, pues nada, como de chiripa. Ah, lo que quieras, por Dios, nunca pensé, ¿comprendes? Y lo primero que me encontré fue un contrato. O sea, que empecé tarde, pero sin daño, ¿no? ¿Me entiendes? En realidad sin problemas. Y luego, pues ese libro, pues ganó ese premio que no te dan un duro, pero que lo da la Real Academia Española, que fue una cosa que tampoco me la esperaba. Y a lo mejor ahora yo tenía que poner cara de importante y decir, yo me lo esperaba todo, que mis libros se sigan vendiendo, que me den premios, me lo esperaba todo. Pero la verdad es que no, es que no me esperaba nada. Y entonces, pues bueno, ahora ya a lo mejor me pica el gusano y yo empiezo a esperar cosas. Y ahora justo cuando me cascan y no me dan nada, ¿no? Es curioso, ¿usted cree que para, bueno, para haber publicado antes, hay que hacer unas determinadas cosas, quiero decir, además de movilizarte para encontrar editores, ir a unos determinados sitios, hacer como una especie de lo que llaman... Yo creo que hay un mundillo. Creo que hay un mundillo, hay gente que está en el mundillo, hay gente que se quiere meter y hay gente que está en todo el mundillo, pero... Pero usted no ha hecho nada de eso, es decir... ¿Yo qué voy a hacer? Si yo soy una andaluza tranquila... Una andaluza... Yo qué voy a hacer. Una andaluza tranquila. Pero entonces, ¿usted qué ha ejercido? Déjame de casa porque ni siquiera sus estudios de la universidad le llevaron a ejercer... Bueno, es que licenciate en Filología Románica y ahora ver lo que haces. Claro. Después ten cuatro hijos y cuando ya has perdido el tren, el autobús, el taxi y la bicicleta, ya lo has perdido todo. ¿Dónde vas a trabajar? Pero para usted era más importante ser madre que escritora. Yo no creo que yo me he presentado, que me he planteado esa disyuntiva nunca. Yo creo que la persona es persona entera, con todo lo que tiene. No renunciaría a ninguno de mis hijos, nada del mundo, pero tampoco a ninguno de mis libros. No sé, quizá unos años he estado más dedicada a los niños porque eran chicos. Siempre he seguido escribiendo. Bueno, ahora tengo libertad para si me llaman a un sitio u otro, bueno, acudir o lo que sea. Pero yo creo que no hay que plantear disyuntivas. Y además los niños, tener niños es de las cosas más divertidas del mundo porque hay que ver lo que enseña. ¿Divertido? Es divertidísimo. ¿Es divertido? Apasionante. Es una experiencia que no hay universidad que te enriquezca, lo que te enriquece ver crecer a una criatura. Empiezas a ver la vida como con ojos distintos. Ves el mundo con los ojos de los niños, los vas viendo, además cada niño es distinto. Yo lo encuentro fascinante. Y además para escribir yo creo que también es bueno porque en el fondo escribir que es interpretar la vida, reflejar la vida, no es otra cosa. La gente se cree que escribir, hombre, alguna gente, claro, pues es contar anécdotas, ¿entiendes? Pero en realidad escribir es recrear, es volver a inventar la vida. Y qué mejor aprendizaje que ver vida nueva y joven. A mí, por ejemplo, ahora que ya no son niños chicos, me vapulean y me baquetean y me critican y me ponen al día y me corrigen. ¿Cuántos años tiene? Pues el mayor tiene 26 y el pequeño 17. Y me pegan cada una. Ya opinan sobre el trabajo de su madre. Bueno, que sí opinan, opinan desde que tienen 10. Claro. Blanca García... Y no es con razón, opinan con razón porque tienen su punto de vista. Claro. Y nos respetamos y nos zurramos un poco pero nos lo pasamos muy bien. ¿Quién cree que tenía las ideas más claras? ¿Usted cuando tenía la idea de sus hijos o sus hijos ahora? Es tan difícil comparar. Yo la verdad creo que ellos. ¿Que ellos lo tienen más claro? Pues yo creo que sí, que ellos lo tienen más claro o quizá no lo tienen más claro pero lo expresan mejor. Tienen más libertad. A mí me gusta mucho la gente joven. Yo creo que son mejores que nosotros porque además soy optimista y en el fondo siempre pienso que vamos a mejor. Así que cada vez mejor. Mis nietos ya cuando los tenga pues serán todavía mejores. Claro. Porque Blanca, las mujeres de su generación, bueno, no muchas han podido elegir. Uno siempre puede elegir. ¿Sí? Sí. ¿Usted cree? Yo creo que sí. Uno siempre puede elegir. Hombre, siempre tienes que sacrificar algo porque elegir es sacrificar. Cuando eliges, dejas algo de lado. Pero en el fondo, cuando tú quieres algo, siempre lo acabas eligiendo. Sacrificando lo que sea, pero siempre lo acabas eligiendo. Pero la mayoría de las mujeres de su generación han tenido que conformarse con la casa, los niños y poco más, ¿no? La mayoría. Hombre, generalizar siempre es tremendo, ¿no? Pero pocas de ellas han podido elegir ya una carrera, salir de ahí. Yo no pude elegir una carrera cuando yo me licencié, pues que creo que fue en el año 60, 60, 61, ya no me acuerdo. Pues no, una mujer no podía ser diplomático, no podía ser juez, no podía ser catedrático de la universidad, no podía ser nada. Claro. Claro, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te tiras por el viaducto? Bueno, pues te agarras a hacer lo que puedes, lo que sí te dejan, pero siempre hay algo que te dejan. Mira, yo creo que hasta metida en una cárcel, si tú quieres hacer algo en la vida, tú lo sacas adelante. Fíjate, yo tengo ese convencimiento. Bueno, eso lo decía Rilke. Hasta en una cárcel uno tiene siempre recursos para llevar sus sueños adelante y eso es bonito. Usted ha escrito cuentos, leyendas, bueno, las leyendas las mezcla en ese último libro por donde sale. Versos, que son dificilísimos, lo más difícil del mundo. Nos quedamos sin hablar de sus viajes por Sudamérica. Nos quedamos sin hablar, ya se ha hablado mucho. Ya hablaremos. Como esta última novela pasa en Sudamérica, pues la crítica se ha ocupado mucho de esa historia. Bueno, pues hemos hablado de otras cosas. Pues hemos hablado de todo. ¿Qué le parece, Blanca? Me parece muy bien. Muchísimas gracias y suerte. Gracias. Nos vamos, les decimos hasta mañana con música. Ahora, para decir adiós, poner el punto final, tijeritas. Es amor de gas y de esta manera no tiene la culpa. Cada vez no le dan balana porque es muy despreciado. Por eso te perdono llorar. Es amor de gas y de esta manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No tendrá perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna de ti. Pero de ti no te andas amparado. Los mimos y calles, los mismos yo. No te encuentro alabando. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Gracias por ver el video.